Mi nombre es Heriberto Bolinga Montalvo. Soy del pueblo originario quichua de Sarayaco, que se ubica en la provincia de Pastaza, país Ecuador. Yo trabajo en la producción audiovisual desde la mirada de los pueblos indígenas. Especialmente la problemática de mi pueblo, que viene luchando desde hace más de 40 años en la defensa del territorio en contra de las empresas y proyectos extractivos. En el 2002 hice una película que se titula Soy Defensor de la Selva, en donde muestro la lucha petrolera militar que en ese año mi comunidad tuvo que pasar. Varios testimonios en defensa de la naturaleza, la visión del desarrollo de los pueblos indígenas, cómo ven ellos a la madre tierra. Desde ahí siempre he venido topando esos temas, los problemas en contra de la naturaleza, en contra de los pueblos originarios. Nunca en mis documentales he usado testimonios en donde nos lamentamos, sino testimonios que dan fuerza, testimonios que ayudan a entender, a visibilizar por qué es importante la naturaleza, por qué es importante la visión de los pueblos originarios, porque es importante tomar en cuenta el pensamiento de los pueblos originarios. Es por eso que yo creo que mis videos aportan mucho a la reflexión, aportan mucho a la concientización de la importancia de cómo los pueblos originarios desde hace muchísimos años han venido conviviendo con la naturaleza sin destruirla y están enviando un mensaje al mundo de que la naturaleza es muy importante y está amenazado su frágil ecosistema por intereses extractivos. Últimamente he topado varios temas, por ejemplo, en el 2017 filmé una película que se titula La canoa de la vida, en donde mi comunidad propone llevar una canoa de 12 metros al evento de la COP21 en París, desde la selva hasta París. Me pareció un tema muy importante, en donde lo sigo con mi cámara y termino haciendo un documental que da un mensaje muy importante al mundo, de eso se trata, de dar mensajes desde abajo, desde adentro. Es por eso que hago los documentales, para poder seguir sobreviviendo, para que se conozca la lucha de los pueblos originarios, porque si no hubiera cogido la cámara y hubiera hecho el documental, ¿quién hubiera hecho los documentales? ¿Quién hubiera abordado? Tal vez gente de afuera, otros productores. Entonces también se trata de tener una memoria, una memoria viva para la comunidad, para que no se pierda toda la historia de la lucha, si es posible también la cultura, los cuentos, los cantos, la medicina, las leyendas, toda esa riqueza que existe en la naturaleza, que existe en las comunidades, pero que no es conocida por la gente que vive en la ciudad. Es por eso que es muy necesario que los propios pueblos indígenas empiecen a contar sus historias, para tal vez así aportar con un pequeño granito de información a la sociedad que tal vez no sabe o no ni se da cuenta quiénes habitan dentro de la selva. Dentro de la selva habitamos muchos pueblos originarios que convivimos con todo lo que nos rodea. Y es por eso que es muy importante escuchar las voces de los pueblos originarios. ¿Y cómo vas a escuchar las voces de los pueblos originarios? A través de los mismos aparatos de comunicación. La cámara, una grabadora, la fotografía, todo eso te llega, te impacta. Y mucho más cuando es bien hecho y realizado por los propios pueblos originarios. Entonces, nuestro trabajo es de concientizar a la gente de la ciudad y también de hacer, de tener una memoria, un corazón vivo de información del pueblo. Es por eso que yo he trabajado todos estos años siempre hablando de la importancia de la naturaleza, siempre hablando de la visión de los pueblos originarios. Últimamente, este año 2021, vamos a estrenar una película que se titula Elena de Sarayaco. Elena Sarayacumanta sería en Kicho. Es mi primer largometraje, dura 70 minutos y vamos a ver la posibilidad de difundir en todos los espacios posibles para que sea visto en todos los lugares. Se trata de jóvenes versus las voces de los jóvenes versus cambio climático. Entonces, estoy muy orgulloso de que me hayan concedido este espacio y que justamente desde la selva estoy aquí en mi casa con techo de paja. Atrás está la selva, están los vecinos también y desde aquí con la tecnología del internet satelital puedo dirigirme a ustedes, los estudiantes, los universitarios y todos los que están viendo que sí se puede salvar la selva, sí se puede vivir con la selva sin destruir y de eso se trata mis videos de concientizar, de aportar con información para defender la Amazonía. Muchas gracias por este espacio muy importante. ¡Gracias! Gracias.